Los comerciantes y frentistas afectados en sus ventas e inclusive que tuvieron que cerrar sus locales solicitan al gobierno ser beneficiados con una indemnización. Pero lo que está estipulado es el pago si las edificaciones o los terrenos son afectados por las obras del Metrobús según explicaron desde el MOPC. Si hay afectación por encima de la línea municipal, entonces sí, obviamente van a haber expropiaciones y con su correspondiente indemnización. Está asegurado un justo precio a través del Departamento de Valú del Ministerio de Obras Públicas. Hay todo un procedimiento para eso del cual nosotros no podemos escaparnos ni es nuestra intención. Entonces cuando existe expropiación habrá indemnización, cuando existe una afectación por mejoras habrá un reembolso o una sustitución por algo de igual valor. Y eso sí, es lo que les puedo decir. Pero no están previstas expropiaciones en el monto que mencionaron. Y también quiero aclarar el malentendido ese de los 5 millones que dijiste. Está bien claro, bien especificado en las diferentes notificaciones que nosotros realizamos de qué tipo de afectación se trata, si es una mejora o si es un inmueble. Con respecto a las obras del tramo que afecta a la zona de la Universidad Nacional de Asunción, indicaron lo siguiente. Estamos bien, no va a haber retraso, no va a haber retraso. De hecho estamos un poquito adelantados al cronograma. Vamos a seguir comunicando ese tipo de avances justamente para reconstruir esa confianza y que puedan ver realmente cómo va a terminar el Metrobús y cuál es la calidad constructiva a la cual nos comprometemos.